Muy buenos días mi gente, lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes. Primeramente gracias por el apoyo, gracias porque ustedes son una persona que siempre han estado ahí para mí, porque les gusta mi trabajo. Ok, el día de hoy vamos a tomar el día libre, no vamos a subir el programa, porque también necesitamos un día de descanso. Pero entré, el día no va a ser libre completo, porque entré para pedirle disculpas, porque yo sé que ustedes me esperan, porque este es un canal de amigos, un canal para ustedes, y ustedes son los que mandan, ok. El día de hoy, cogenlo tranquilo, el que vaya a hacer su jugadita que la haga, el que no, que tome el día de receso también, porque no todos los días es para allá y para allá. Ok, y si tú haces tus diquecitos, recuérdate de los consejos que yo te doy hoy, recuérdate que es la defensa que gana el partido. Lluvia de bendiciones mi gente, como le dije, gracias por el apoyo. A los que no están suscritos, suscríbete al canal, que le tengo par de regalitos, como ese que les dejé extra ayer, de Detroit, los Red Wings, a ganar en el Money Live. Así te tengo par de regalitos, oíste. Si siguen activos con mi canal, para la gente que están suscritos en mi canal. Ok, lluvia de bendiciones, y recuérdate que hoy estamos libres, nos vemos mañana, y acuérdate también, que cuando cogemos un día libre, al día siguiente, tú sabes cómo es que venimos. Bendiciones mi gente, nos vemos mañana, y que tengan feliz reto del día. ¡Gracias!